Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Y hoy, pues como todo el mundo sabe Ya se está acabando la Liga Española chicos Está llegando a su final la Liga Santander de este año Por el momento en Madrid es primero con 90 unidades Y en Barcelona es segundo con 87 Entonces en esta última jornada se decidirá Quien será el campeón de Liga Por el momento en Madrid ha la ventaja Pero todo puede suceder chicos en la última jornada El Barça tiene a priori un partido asequible contra el Eibar Aunque el Eibar es un gran rival Ha hecho una muy buena temporada Y el Madrid tiene un rival muy difícil ante el Málaga Y de contra el visitante en la Rosalea chicos Entonces hoy vamos a ver que puede suceder en esta simulación que voy a hacer yo En el partido de la Rosalea chicos entre el Madrid y el Málaga Y también Quien se proclama la campeón por supuesto Ahora que va a pasar en la realidad chicos El partido se va a disputar el domingo a las 2 de la tarde Hora de los Estados Unidos en Málaga chicos Y ya veremos quien se programa campeón Por lo pronto vamos a jugar chicos Y ahora nos vemos Bueno chicos aquí estamos Vamos a comenzar el partido Vieron previamente Mientras comentaba la formación que yo pensaba que iba a tener En Madrid con Con dos más o menos La formación más parecida que puede tener en Madrid Porque la verdad es que uno igual no lo encontré Y no estaba para Editar la formación y poner cada uno en su posición Pues más o menos puso un 4-3-1-2 Con Casemiro siendo el más atrasado De los del medio del campo Luego estaba Madrid Modric Cross Y gol de Málaga Gol de Fortnite chicos Empieza mal Empieza mal la conquista del título para el Madrid Gol de Málaga Con el segundo Modric Cross Y como un enganche Y arriba Cristiano Y Karim Benzema Gol de Pablo Fortnite chicos Que Nos pone en desventaja Minuto 6 Vamos a ver que sucede chicos Ahí si Cristiano Con su resurgir En los últimos partidos nos puede Ayudar O fuera en Málaga que está jugando O como Dios Que equipo de Málaga es este No sé Están drogados Y le meten en pie a Karim Que pierde el balón A Marcelo Acá se mira la marca Acá se mira Como es de la falta Carlos Enrique Se viene el remate Por encima del acto de Keylor Sandro Que le está pegando Este año Sandro está teniendo un temporadón Y le pega muy bien a la falta Con mucha potencia Y es Marcelo Cristiano No vieja Pues Málaga Aquí nos está dominando Y nos marcó Por intermedio De Pablo Fornell Bien Tony Metiendo el cuerpo No llega Tony Cuidado Vaya a vencerlo No Se pasa Tiene que Sale que ir Lord Casemiro Vamos a ver si podemos hacer algo Aquí Buen balón entre líneas Se está viendo Cristiano Se va Cristiano Hacia adentro Sigue Cristiano Sigue Cristiano Balón para Modric Y tapó ahí Llorente Que es el 5 Para que Luka No llegara a remar Pero bueno Bien Controla Isco Toca con Modric Cristiano Isco 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 Le cometen la falta Eso no es falta A Petro No es falta Se pongan a la Petro Chicos La tienen que reventar Por la presión De Marcelo Marcelo es otro Que ha tenido un temporadón Increíble Epa ya Tony Que también Tony en las últimas dos No ha hecho Paz de golazos De número 9 Prácticamente Con definición Fría Y perfecta Seca los palos Centro Fácil Para Camini Hay que tener cuidado Con Camini Yo creo que Madrid Debería tener cuidado Con Camini Que todos sabemos Cuando juega Un partido como este Se pone En modo Dios Y no hay que enla un gol No hay que enla un gol En realidad Madrid Necesita el empate Con el empate Ya estaría Siendo campeón Ese punto Es lo que le falta Para ser campeón Yo creo que Puede ser Pero también Puede ser Que es mal agar Este partido Porque es muy Es muy De Málaga Arruinar Cualquier cosa A todos los equipos Grandes Ya se lo hizo Sevilla Bueno Sevilla no es un equipo Grande Grande Pero Le arruinó Las competiciones europeas Es decir Las Champions Al Sevilla Cristiano Cristiano Ahora sí Sí Cristiano Golazo Y empate En Madrid Ahora mismo Cristiano Le estaría dando El título A Madrid Buen recorte De Cristiano Y la pone ahí Donde eso lo sabe Perfecto Cristiano Normal 1 a 1 Como iba diciendo El Málaga Es un equipo Que se especializa En arruinarnos Las cosas Al resto Del equipo Sobre todo A los grandes A los grandes Se les pone Se les pone Muy mal Le hace perder Punto A todos Ya lo hizo Esta temporada Con el Madrid Es decir Con el Madrid No Con el Balsa Con el Atlético Con el Atlético Sí creo Con el Atlético Con el Valencia Que no es un grande Pero bueno Lo derroba Con el Sevilla Entonces En Madrid Tienen que tener Mucho Con el Celta También Tienen que tener Mucho cuidado En Madrid Porque este es un rival Que para nada Es fácil Ahí va Isco Que es otro Que está teniendo Muy buena temporada Buen balón Le ponía a Cristiano Se acaba El primer tiempo Empate Por ahora Y por ahora Solo por ahora El Madrid Sería campeón Vamos a por la segunda parte Entra Juanpi Juanpi Se ha pasado gran parte De la campaña Lesionado para el Mala Por lo tanto No No creo que juegue Este partido Federico Rica Aquí la tiene El Mala Controlando el partido Yo creo que El partido El Madrid Creo que va a salir A ganarlo Y va a salir A sentenciar Rápido El partido Es lo que más Le conviene Porque si marcan Pronto Y logran Una buena ¡Ve el gol! De Madrid Para darle la victoria Momentáneamente Y lo que sería El título De la liga Ya sin Duda ninguna Al Real Madrid Gol de Luquita Buen gol 2 a 1 Estamos ganando Y eso sí Nos daría el título Entonces estoy diciendo Que Juanpi Lleva tiempo Lesionado Y que no creo que Juegue este partido No Tampoco creo que sea necesario Que juegue Uy Cuidado Falta Para hacer Cristian También decía Que Isco Está teniendo Una gran temporada También En Madrid En general Hay muchos jugadores Que tienen Puntos muy altos Danilo Ha repuntado Ha jugado Buenos partidos Últimamente Marcelo Para mí Ha sido El más regular Gol 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 Ahora sí Y también decía Que si el Madrid Logra sacar Una ventaja Tempranera Un gol a minutos Cinco Nueve Diez Por ahí Yo creo que un gol En los primeros quince minutos Le vendría muy bien Al partido Muy bien Es decir A favor de Madrid No a favor de Málaga Aunque a favor de Málaga También le vendría bien Al partido Porque Madrid Tendría que ir a buscar Ese empate Y No le permitiría dormir Cernos laureles Tampoco Pero bueno Si el Madrid Vaca en los primeros quince Enfriarán las cosas Y tratarán de buscar La contra ¿No? Como siempre El único peligro Que veo en eso Que ya lo comenté En una ocasión Es que en Madrid Últimamente Se tira mucho atrás Luego de marcar un gol Luego Que olor en la ventaja Al primer gol Se tira mucho atrás Y Generalmente Cometen error Y terminan empatándolo Y es cuando Tienen que salir A hacer Lo que hacen ¿No? Esto de las remontadas Milagrosas Y este tipo de cosas Bueno pues Vamos ganando 3 a 1 El partido Se está Definiendo aquí Ya Poco que hacer Tienen Málaga Cuidado que se va a meter Que hace Miro abajo Creo que le voy a dar Unos minutitos a James Chicos Para la despedida Balón para Cristiano Sol de la derecha Cristiano Balón bien largo Benzema 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 Poner a James Danilo Ha hecho unos grandes Partidos Últimamente Buen balón Para Cristiano Que se frenó Cristiano El 4 Pince malo Bueno Sale el balón Y vamos a meter A James Chicos Para despedirlo Se va a irisco Que hizo un buen partido Y entra James Y Morata James y Morata Para No lo quita No James y Morata Para Darle la despedida Que se merecen Estos dos cracks Ahí se vienen los cambios Se va a irisco Entra Morata Se va Karim Entra James Vamos a ver Como entra Y como despide el público A Karim Muy bien Ahí entra James Chicos Último partido Supuestamente Con el Real Madrid Entra James Vamos a darle Unos quince Minutitos de juego Danilo Pidió ese balón Uyuyuy Me cae el balón A Casemiro Marcelo Viene Marcelo Sigue Marcelo Sigue Marcelo Barra Cristiano Por aquí Sube Marcelo Perfectamente La bajó Marcelo Sigue Marcelo Centro Se le fue por la línea De fondo a Marcelo Pero bueno Yo en realidad Creo que sí Que el Madrid Se proclamará campeón Pero hay un dato Que muchos conocen Que las últimas veces Que el Madrid Ya es la última jornada Para decidir la liga La pierde La pierde Muchos Bueno Muchos no Porque De la edad nuestra Yo incluso no lo vi Recordarán el partido De De Madrid Tenerife Creo que fue en la temporada O en Cuadro Creo 93 Algo así En la que El Madrid Iba ganando 2 a 0 Ese partido Necesitaba ganar Cristiano Fuera Para ser campeón Y Iba ganando 2 a 0 Ese partido Medio tiempo Y termina Perdiendo Los 4 a 3 4 a 3 Termina el Madrid Perdiendo el partido En Tenerife Jamestel De valor A la De Marcelo Le pegan Otra zona Y luego Otro partido Que en Madrid Termina perdiendo Creo que fue Ante el Depor Ante el Depor Creo que fue Que termina También por darle La liga A Balsa Entonces Aquí sí Aquí sí En Madrid Este es el campeonato Campeones de liga Entonces Eso es un Un dato Que está en contra En Madrid Pero creo que este año No va a suceder así Creo que Madrid Ganará la liga Por fin Luego de 7 años Prácticamente Sin ganarla La segunda liga Para Cristiano Que está en Madrid Pero bueno Todavía todo No está dicho El partido Será el domingo A 2 Como había dicho Anteriormente Y veremos Que sucede Chicos Gracias por ver el video Si les gustó Denle like Y nos vemos En la próxima ¿Qué más?